El miércoles 20 de febrero de 2019 estoy en la Embajada de Venezuela en México firmando el documento de apoyo, el llamado a la paz, a que no intervenga militarmente Estados Unidos, el llamado al pueblo de Estados Unidos a que no permita en pleno siglo XXI una nueva intromisión brutal hacia un pueblo hermano. Miren, les voy a recordar una cosa, a Venezuela y al pueblo de Estados Unidos a los dos. Estoy leyendo un libro que se llama El Batallón de San Patricio, que es un grupo de irlandeses que estaban en el ejército de Estados Unidos en la guerra de 1846 contra México y que se pasaron al lado de México y fueron, de hecho, tortugados y ahorcados y vilipendiados. Ahí dice que las dos razones que argumentó James Paul para esa guerra contra México fueron primero que nosotros habíamos invadido el territorio de Estados Unidos, lo cual es falso. Ellos vinieron a lo que era entre el río Nueces y el río Bravo, territorio de Tamaulipas, montaron una provocación, hubo 11 militares estadounidenses muertos y con eso Paul en el Congreso de Estados Unidos justificó la intervención militar contra nosotros. Pero el segundo tema de por qué nos intervinieron en 1846 fue que iban a enseñarnos la democracia al pueblo salvaje, que éramos esa pandilla de mexicanos atrasados. Y esa lección de democracia nos costó el 60% del territorio nacional. Lo que hoy es Texas, Nuevo México, Arizona, California, parte de Oklahoma, parte de Utah, parte de Colorado, de Kansas, es una parte importantísima del territorio estadounidense, fue el pago que hicimos a nuestra lección de democracia. Son unos hipócritas, van sobre nuestros territorios, sobre nuestros recursos naturales, el petróleo, las riquezas, y eso no se debe tolerar más en pleno siglo XXI. Así es que aquí estoy con la diputada Circe Camacho, con toda nuestra solidaridad, ella va a estar allá el fin de semana, se las encargo mucho. Y con el corazón puesto en su lugar, apoyando al pueblo y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias!